varias patrullas así como decenas de la policía estatal de agentes de la policía estatal se encuentran en el lugar para resguardar y trasladar a los agentes que se encuentran bajo el proceso involucrados en un homicidio presunto homicidio el municipio de Tula hace unas semanas así mismo decenas de familiares se encuentran manifestándose inconformes por la detención de ellos están aquí en las afueras